El gobierno de Rusia amenazó este viernes con cerrar su espacio aéreo si continúan las sanciones de la Unión Europea por la crisis en Ucrania. El primer ministro de ese país, Dmitry Medvedev, recordó que la decisión de Rusia podría llevar a la bancarrota a las aerolíneas internacionales, por lo que recomendó desistir de las sanciones que se enfocan en las áreas de energía y finanzas. Varios países acusan a Vladimir Putin de enviar tropas a Ucrania.